Sí, sí, diferente. Me la hechaba volver, ¿verdad? Sí. Vamos a contrable de... No te voy a ir. Hostias, pues en el canal arreglarán total más de 150 millones de suscripciones. ¿Qué? Tú. Más lo que le he donado, ¿sabes? ¿Quién? Algo loco. Sí, sí, sí. Estás muy loco. Debería de ponerte algo distintivo en el canal, no sé. A mí, ¿por qué? Tampoco es tanto dinero. Vosotros... Tú con los... También tú con los chees te gastas más. ¿Con los qué? Con los chees. ¿Qué chees? Los beats. No, qué mal. No, no. ¿Qué? Tampoco es tanto dinero. Yo pillé... eh... La primera de... que eran 1500 por... no sé si eran 10 euros. Luego pillé este de 1,50 euros que te llegaban 500. Y luego si es verdad que me paseo un poco, tío, pero van a sonreírnos que tienen que tirar pa' toda la vida. Estamos cerca, eh. Y se han subido mal. Lo que pasa es que a mí me gusta tener mi medallita de oro, tío, pero siempre vienen tan coinales. Pero todavía no, eh, todavía no, todavía no. Creo que voy a ir a activar el stream, voy a jugar tranquilo. Porque esto ya ha hecho cosas a la vez, como siempre, ya mañana. Si viene Rayadete, tómatelo de relax, tío. Eh? Si viene Rayadete, tómatelo de relax. Ya, llevo varios días a jugar y tal, pasa. Disfruta de las vistas con luna llena. ¿Quién ha dicho luna llena? Yo. Que me convierta en Verdou, hombre. Joder, por un momento he pensado, está mal dicho. Llevo toda la vida diciéndolo así, mierda. Vale, vosotros mandáis, yo soy el noob aquí otra vez. Antes tenía más nivel que vosotros. Me voy a poner a llorar. ¿Qué nivel tienes? Ah, 32, 31, 32. Joder. Tiene bastante equilibrar este, la verdad. Si. A partir de ahí es cuando cuesta un huevo subir ya. Si. Hasta ahí se sube bien. La vela, cambiadla de posición. Y la trasera voy a quitarla. En cuanto la giréis, tenéis que quitarla. O sea, esperad un poco. Aviam un poco de impulso y empezad a quitarla ya. Allí tenemos que hacer es matar aSqueletos. Si. Vale,� a p*** mierda, ya llevo contando con la Franka y la pistola. Hay un barril de pólvora en laa en el muelle. De paso, Mobius, mira a ver si vamos viendo materiales, ¿vale? Si... ¿De paso qué? A ver si vamos viendo materiales en el barco ¿Sin ancla, verdad? ¿Materiales en el barco? Dale, eso me creo yo, nada te preocupes Yo creo que es sin ancla, estamos ya casi parados Está perfecto Está perfecto Recoger las velas antes de... ¿no? Están recogidas Subo la... polvura Vale, aquí es... Aquí son los tres... Mira, los están ahí ¿Qué quieres llenar el barco si está lleno? Está yendo para atrás Porque habrá chocado un pelín, ¿no? Si, voy a ver si lo coloco A lo mejor te has dejado la marcha atrás puesta Igual ¿Dónde están las calaveras estas? Vamos a aparcar en cuesta y se te olvide por la primera Vale, están aquí, son invisibles Vale, pero es de día Está amaneciendo ¿Es de día ya? Sí 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 Estos son fáciles. Los peligrosos son las pistolas. Estos son los peligrosos. Chavales, me voy a buscar gallinas. Me voy a ayudar. Voy a ayudar. Voy a poner otro que sirven después. No se me ha hecho muy bien encima. ¡Adiós! ¿Qué pasó? Yo venía con un barril de pólvora. Y estaba apuntando. No, no, no. Deja por ti ser como se aparece de bronce. Ahí me mató. El otro día, no sé qué me pasó, que bajando los barriles de arriba, tío, para entregarlos, explotaron. ¿Qué dices? O sea, no sé lo que pasó porque yo estaba en la tienda. Sí. Y otro colega los estaba bajando. Pero explotaron y incendió el barco, básicamente. Joder. Qué risa. ¿Pero qué fue? ¿Al tirarlo desde el mástil? Sí, sí, al tirarlo. Pues ya es raro, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué son los cabreos? O hay, además, muchos cabreos. Normal, eh. Normal, eh. No sé qué. Aquí hay un capitán. Uno, dije esa, eh. ¿Han salido todos? Vale. O dos. Tío, ¿se muere o qué? Vale. Tío, ¿se muere o qué? ¿Dónde está el cráneo? Falta dos cráneos. Falta dos cráneos. Falta dos cráneos. ¿El tercero? Sí, falta uno, eh. ¿Dónde está? ¿Se ha ido corriendo el tío? Sí, pero aquí está, aquí está el cráneo. Ah, no, 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 no. Falta uno todavía por matar. Sí, falta un boss. Lo hemos matado yo creo, eh. ¿Y su calavera? Ah, sí, sí, pero ¿dónde está el cráneo? Me hemos matado porque no tenemos el mapa. Vale. Aquí uno y dos. Ah, mírala, aquí. Sí que parece... Era una de estas de mierda ahí. Parecía una piedra ahí. Joder. ¿Llevamos todos a una? Sí, vamos a cancelar ya esta y pongo... Eran tres, solo. Sí, era eso. Ah, venga, tíos lentos. Ah, 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 ah. Pues... ¡Ostimobius! Mira, 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 mira. Ah, ya nada. Que ya salta. No. ¿Qué pasa? No, en realidad, eh. Sí. Vale, cancelamos. Jajaja. Vamos a cancelar. ¿Me queda alguna? Sí, me queda una. ¿Por qué canceláis? Porque solo son de un esqueleto. Solo queda esto, es que solo podemos cancelar. Dos pollos dorados, hostia. No, 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 no. Pues mira, creo que... No tenemos aulas. Creo que tenemos, eh. Sí, sí, aquí hay unas cuentas aulas. Una... Necesitamos cinco. A ver, una, dos... Dos, tres, cuatro... No me jodas. Nos falta uno, tío. Buscas con la isla. En esta... En esta isla había... Siempre hay una. Sí, se quiere cavar alguna, venga. Vamos a buscar... Y lo bueno es que luego cuando vayamos a entregar las cogemos. Sí. Vale. De hecho en esta isla hay gallinas. Claro, por eso estamos buscando cocaulas. Yo... Yo me he bajado ahora mismo. Dos rojos, dos dorados y uno negro. A ver. Si hay alguna... Dos rojos, dos dorados y uno negro, ¿no? Yo voy a buscar... Sí. Yo voy a buscar a ver si veo alguna jaula. Vale, negro ya lo tengo. Voy a la parte de atrás para los tantos de volados. Vale, por dos rojos y dos dorados. No. En la parte de atrás, en la cueva de esta isla, hay... Suele haber, ¿verdad? Hay ocho gallinas. Hay ocho gallinas, sí. Ahí suele haber... Ah, mira. No hay ninguna jaula, chicos. Pero aquí hay otra cosa. Hay un cofre de capit... Bueno. ¿Para qué coger? Joder. A ver. Joder. Tendremos que dejar de ser mercantes por un momento. Lo que sale últimamente, eh. Si yo quiero una jaula. A ver, aquí estamos haciendo rol de mercantes. Hostia, otro coge, estoy viendo. Cojones, sí. Roja hacía falta, ¿verdad? Sí. Vale, pues creo que faltan solo las dos doradas, ¿puede ser? Falta, no, falta una dorada y una roja, y ya está. Vale, hay un cofre en la playa, si alguien lo puede coger. Yo voy a poner. Vale. Habíamos dicho que el decapital era el último, eh. Qué poco, qué poco fue. Nos dura la palabra. Y te has tirado el agua. ¿Tú crees? Tanto el último. Tanto el último. Tanto el último. Si te habrás caído la agua. Jejeje. Vale, pues mira, toma una jaula, buscar otro pollo. Y de paso yo voy a buscar el otro. Falta un pollo dorado y ya está, eh. Si hay otra jaula no está, eh. No, no puedo ser. Pero es que lo que no, lo que no... Ah, espérate. Sí, ya está. A ver, tenemos cinco entonces. Sí. A ver. Negro, dorado, rojo... Yo... Bueno, el rojo que trae... Yo traigo otro rojo. Falta un dorado. Y el dorado... Ah, entonces sí. Ya estaba faltando. Falta un dorado. Hemos contado mal entonces. Sí, sí, hemos contado mal. O el dorado está ahí en la... ¿Hay un dorado en el barco? Sí. Sí, sí. Yo... No, pero... Que son dos dorados lo que hace falta. Sí, sí, pero hay uno en el barco ya. ¿Y se han llevado ahora mismo otra jaula? Sí, yo voy con una. ¿Se han llevado una jaula vacía? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues no sé como hemos contado antes. Pues sí. Matemática... Yo creo que han bajado alguna... Yo creo que han bajado alguna jaula se puso encima de la otra. Sí, puede ser. Y no lo vimos. Hay que coger algo más? No, en principio no. Mirad dónde hay que entregar esto. Golguense. Golguense. Hostia, esa aquí al lado. Esa aquí al lado. Esa aquí al lado. Ya encara el barco. Allá arriba y cañinas. Aquí arriba, sí. Si hay alguna dorada. Dorada, pues ahora te busco. Pelín de vela te va a hacer falta. Yo tengo una roja. Sí, venga roja. Sí, es por el muelle. Esos pasan pelín de vela. O una blanca. Ya verás tú que no va a haber una dorada. Tiene que haber una dorada, o sea... Ya. La dorada. Vale, vale, vale. Va, va, va. Va, va, va. Sube, 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 sube. Está, está subida ya. Cerdo dorado. Hay dorado. Estoy buscando el pollo pero no encuentro un vale, lo acabo de encontrar. Vale, cojón. Oye, pues no está tan mal. Vale, estás en chollo de misión. Está en chollo, chaval, así que como a quien no quiera la cosa. Pues si Pero que te haga la misión buena Que tengas ya las jaulas Que estés en una isla que tiene pollos Si no no ha sido Y que tengas todos los pollos y los cofres así de extra No tres Las jaulas las cogemos ahora antes de entregar Venga riando de las chavales O desplegando Perdón ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¿Enfrente? ¿Aquí? Enfrente directamente Enfrente Bueno, vamos a ponerla a la vez del igual Ahí está Creo que en este lado No En el lado estribar, vale En el lado estribar, si La mayor, chavales Pero ya, porque va a un pollaísimo Vale, pues creo que con esto ya Alcanza el 40 en cada vez Yo no creo que suba el 39 Pues yo lo mejor llego al 35, pero vamos, no creo ¿Estás 39 en comercio? ¿Quién no? Sí Ah, vale, me precioso Vale, el triquete, chicos Vamos ¿Vamos un poco pronto? Sí, creo que sí Bueno, también es que tenemos bien No, no, va bien No, no, va bien Déjamela detrás plegada Que todavía hay que ir hasta ahí Sí, no, no Sí, solo la estoy La estoy apuntando al viento Recuerda que primero hay que coger la jaula Sí, salte Que salte primero con una jaula Se deja al lado y Voy quitando Vale, ya sí, sí, recogela Recogela entera Ya, entera Recogida Ah, pedí la jaula Sí, sí, no sé No se olvidará Y en realidad lo que estamos haciendo ahora mismo es truque Le estamos cambiando gallinas por jaula Es un poco como cuando comprabas bebidas que devolvías los sacados Y de paso nos pagan Sí ¿Ya están todas las jaulas sacadas? Sí, están ellas solo Que también me puede haber traído una No tires el ancla Deja que el barco se pare Cuando la tabla está justo encima del muey Tira el ancla Si llega Vale Que creo que no va a llegar ¿Ah? Creo que no Cuidado que alguien se dice nada Os lo vais dejando todo en el muelle, ¿vale? Y ir cogiéndolo de ahí Vale Bueno, lo que hay de paso Coge una Las jaulas, sí Sí, ya las tengo aquí Voy a... Cuidando Bueno, las calabras de estas guaratas parecen piedras, ¿eh? ¿Eh? Las blancas, sí, parecen piedras Bueno, pues tenemos ahora cinco jaulas de polos y lo que se frente, por supuesto ¿Ya está todo entregado? Sí No, lo barré de por la de arriba, pero... Ese que hemos llegado al final, ¿eh? Con la tabla Sí, al final, sí Voy a proponer yo uno de comercio, ¿vale? ¿Qué queréis hacer? ¿De qué compro? Votad Yo estoy con comercio, que me gustaría subirlo al 40, que me queda un nivel y nada Para llevarlo todo parejito La compro con la cosa Un uno dorado, un pollo negro y un pollo rojo ¿Qué os parece? Coger las cajas, sí Sí, al menos cogerlas, está ahí luego cancelado Un medio medio Si queréis podemos cancelar Sí, cogerlas y se cancela Pues voy a cancelar Joder, que viene a aparcar el barco, por favor Sí, sí Sí, eso voy a bajar la caja sin saltar No me deja... Igual es porque es mía Este es para votar, que he ido a comprar Vale, tres pollos dorados, dos pollos negros y un pollos chica Pero vamos, de cabeza De cabeza Coger las jaulas Hola, ya están aquí todas Hay algo de barco en nuestra zona Hay algo de barco en esta jaula Tenemos ya un puñado Hay algo de jaulas en nuestro agujero y una nimiedad de barco Entre las jaulas y los agujeros no queda barco ya Sí Vale, ¿Volvas a la misma isla? No sé yo si sabrán... Sí, se responde En cuanto a sales, ¿no? Sí Pues si queréis están ya todas las pollos ¿Sabéis que os podéis suicidar, no? Para que respawnen los pollos Sí, eso dice Yo lo probé en la noche pequeña No, no, no se pasa porque hemos salido Pero si estás en una isla y ya no te quedan del color que necesitas Te suicidas y vuelven a salir A veces porque a veces no, eh Tienes que estar un rato y suicidado, a ver Exacto, eso es la misma No, no, re cofre, es que si no no me da para girar, chaval Claro Hacer una vuelta guapa, guapa Los automatismos Pero pedazo de misión esta, ¿no? Sí, sí Con esta ya subo al 39 Bueno, vale, pero es que eso es una burra He visto antes el vídeo de Male con los 70 cofres, eso es en el balandro Eso es una locura Madre mía, tío Ah, que era un balandro encima Era un balandro, sí, sí Era un balandro, sí, sí Era un balandro, el vídeo está por ahí Es que estuve al vídeo de ayer La hora es 7.45 He visto justo un clip que salían los cofres solo Y así colocaditos con forma de balandro a la que lo dice 7.45, luego lo miraré Las calaveras y lo demás que tenían eran casi un centenar de ítems, tío Esos se han tirado ahí Todo el día, aparte No hace hablar Guay, qué puta cuando lo he perdido, o sea, eso es Ya, guay Desinstalo el juego, tío Exacto Es que soy idiota Que iba a decir justo eso Lo que se me hace raro es que Male le atacara, porque no suele hacerlo Ahora vengo, voy a ir a por abajo Si voy a ir más dorados los voy a ir cogiendo, o sea Hay un montón de jaulas El rojo está Pues faltan dos dorados y uno negro Yo lo que haría sería llenar pues las jaulas Coger Eh... Pero de dorados, ¿no? Es que yo creo No, de dorados no También coger al menos uno rojo Y uno blanco Por si yo que sé Que se nos ha dado misión de tres dorados y uno blanco, ¿eh? Si Sobre todo los dorados y negros que suelen ser los que más piden Y tener al menos uno rojo y uno blanco Vamos, que lo que se pueda en el negro, claro Para que los que más piden los únicos que nos cancelamos Qué c*** hay barrillas ahí Me voy a ir de trabajo pero no tengo ganas de irme donde quiero jugar Quiero jugar He tenido dramas, tío, por casa Y ya dos días sin jugar Y ahora estoy Por primera vez en cuatro días tranquilo aquí jugando Es que quieras o no recoger polios que tranquilizo Así la droga pura, tío Este juego tiene mucho de De relajar Es relajante, va a recoger, no sé qué Me voy a coger un pollo blanco que hay aquí No, no, aquí Buenas Hola ¿Cómo vamos? ¿Qué hemos cogido ya? Faltaría un dorado y otro negro Y yo he cogido otro dorado Hay que coger Uno blanco y uno rojo de más Quedan ¿Pero por qué blanco y rojo? Porque si nos habrá mencionado Tres dorados, uno rojo, uno negro Y uno blanco pues ya los tenemos Vale, pues tenemos el rojo, nos falta Dos dorados Y uno negro Yo he traído un dorado y ya ha faltado unos Ya no hace falta un dorado Vale, ¿y el negro? Si veis se capturan, ¿sabes? En la playa En la playa atrás hay bastantes pollos Pollo por el negro que están Ah, yo coge otro la moja Negro hay aquí uno ya, eh Ah, pero son dos, vale Son dos Voy a manchar rojas Vale, entonces ya están todas Porque aquí voy a manchar rojas Porque aquí voy a manchar rojas Mancha roja Pollo por el lado Vale, falta un pollo negro y ya está, ¿vale? Voy yo por él Y alguno extra, ¿no? Sí, ahora voy a... Ahora que veamos uno blanco Lo pilláis, que ya tenemos uno rojo Vale, el montón de la izquierda es el de la misión, ¿no? Sí Hay gallinas arriba en la cueva de atrás Subiendo por ahí por la colinita Ya tengo el... Por aquí hay uno dorado ¿Por dónde andabas para atrás? Vale, a ti Pía otro dorado, ¿vale? Eh, yo de vosotros empezaba a echar... Bueno, todavía no Lo decía el ancla por... Por la tormenta Pía otro dorado, yo creo que ya vamos bien Por cierto, hay un naufragio delante Perfecto La tormenta en este juego me gusta mucho Pero le hace falta al juego remolinos y tornados, sinceramente Sí, le hace falta remolinos Vale, pues ya... Tornados también, tío Vale, pues ya tenemos todo lo de la misión Y... Rojo que sobra, voy a ir a por más pollo Tío, no, dos extras dorados, uno extra rojo Hay que coger uno blanco, ¿vale? Ahora si ves uno blanco, pillarlo Y avisarlo Tornado ya, y por aquí hay otro blanco y otro rojo O sea, si ya tienes uno blanco, hago una obsursión A ver si tenemos todas estas cajas y quedan... Y no quedan más dorados, pues cogemos de los otros, ¿sabes? Eso, vamos a intentar llenarlas todas Bueno, pues mira, al menos ya tenemos todos los pollos Tío, vamos a coger... Si no veo uno dorado, uno negro, ¿verdad? Los negros no tenemos... Sí, los negros también se pagan bien Pero bueno de los pollos que no necesitan... No es por... No es por el que los paguen bien Es por el... Sí, pero... Vale, tengo localizado otro naufragio, ¿eh? A parte del que tengas delante Güey ¿Lo ves ahí? ¿Quién está aquí a verlo? ¿Tommy? ¿Era? Es yo ¿Pillo algún color en específico de gallina? Eh, necesitamos dorados, negros o blanco No, dorados o negros, porque blanco ya... Acabo de pillar... Acabo de pillar... Acabo de pillar uno negro Vale... ¿Va a pillar otro negro también? ¿Cuántas jaulas de gallina hay libres? No, ahora te digo... No, se me tiraba por otras No, ahora te digo... No, ahora te... Te... Voy al barco Vale... No tenemos demás... Dos dorados... Uno blanco, uno rojo... Y nos quedan... Una... Y dos jaulas libres en el barco ¿Dos jaulas nada más? Sí Vale... No, no, ahí no, ahí no... Palas aquí, ya está... Vale... Vale... El resto es de... Al lado de la mesa del capitán, ¿Vale? O sea... La misión al lado de la mesa del capitán Y las otras encima de la cama, ¿Vale? Sí... Sí... Vale... Habéis cogido de las jaulas restantes, ¿No? Sí... Voy a sacar agua... No te molestes en sacar la S, llena de... Siempre está ahí... Hay que ir a una jaula... Todavía... Allí... Yo he pillado todas las balas de cañón que había ahí... Que ya vamos pareciendo un barco normal... ¡Doscientas balas! Me va a caer un rayo delante, chaval... Qué susto me da... ¿Ves bien? ¿Pillo uno rojo o uno blanco? Eh... Rojo, rojo... Sí, es rojo... Sí, sí... Por blanco tenemos dos... Vale... Pues ahora cuando entregamos esta misión... Ponemos otra... De comercio... A ver qué sale... Vale... Si de emoción no nos gusta... Pues... Antes cojamos la jaula... Ok... La verdad le gustaría subir... Comercio a 40, tío... Y a mí... Yo creo que es la más fácil de subir, eh... La de comercio... Hombre, es la más tranquila... Por así decirlo... Y que es la que más eliges la misión... Con los cofres y tal... Uy... Uy, Tommy... No, si me ha dado, tío... Me ha dado el lao... Joder... Qué susto, tío... Qué susto, tío... Eh... Por qué pasa si hacemos... Eh... Tommy Alas, ¿sabes? Ay, qué bueno... ¿Ya está todo? Sí, ya está a punto de subir un pollo... Sí, ya está... Vale... Y lo que te decía es que como... Como eliges la misión... El Drog, por así decirlo... No como con los cofres y la calavera... Yo creo que es más fácil... Mmm... Sí... Vale... Empezamos a recoger el ancla, chicos... ¿Vamos al naufragio? Sí, al naufragio... Hay dos naufragios aquí alrededor... Vamos a los dos y luego a entregar... Pues ya hay kimono, eh... Que estamos dentro de la tormenta... Sí, ahora voy... Vale, vela, chicos... Oye, esto hay que entregar en Dagger... Tú, ¿eh? Noreste es... Vale, vale... ¿Soltarme velas? Perfecto... Antes de ir a Dagger... Iremos a las dos naufragios, ¿vale? Que tenía lo que... Perfecto... Sí, teníamos... Al palo... Ey, poca broma... Puede caer un rayo... En la parte de arriba y reventarte el barco, eh... Sí, sí, sí... Pasa... Pasa... Eh... No veo el naufragio, avisarme... Sí, nosotros sí... Vete un poquito a babor... Vale, lo veo... Y el otro sí que no lo veo... El otro que decías... Está al otro lado de la isla... Hay que dar la vuelta ahora... Más a babor todavía... ¿Se ha monclado nada más? Sí... Está recta, ¿no? Sí... Puedes ir un poco más a babor si quieres... Pero un pelín... Ah, déjala, déjala... Vamos a apurar... El ancla ya... Que quiero meter un derrame... Ancla, ancla, ancla... Me voy a girar... Estoy preparando el barco ahí... Poco lejos... Mira, aquí hay una caja de especias exquisitas... Y de seda... Vale, la voy a ir dejando que vayan flotando, ¿vale? Vale, abajo no hay nada, tío... Vale... Pues sí... Precisamente quería subir comercio... Pues sí... Y tengo el comercio... Lo que tengo más alto, ¿sabes? Como todo el mundo quiere hacer comercio... Comercio y comercio... Pues... Al final... Siempre se acaba haciendo calavera o cofre... Yo lo que hago es... Depende del tamaño de la parte... Cuando somos cuatro hacemos calaveras... Tres cofres y dos comercios... Sí... Lo que podemos hacer es que... Si no caben los pollos de la faula eso... Pues... Pongo otra vez... Pero Caneja... Coge la... 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 Ahí hay una... Caja de... Ay, coño... Que no he cogido yo nada, ¿verdad? ¿Lleváis ya todo? Oye, que habías llegado suerte al barco... Te lo ha sacado la espada de llegar hasta antes... Sí... Estoy un poquito espeso... Eh, ¿lleváis todo ya? Sí... Sí... Hostia... Ya está todo... ¿Habéis cogido las dos cajas? Sí... Lleva la de exquisita... Y la de cheda... Cuento que no... Yo he cogido una caja, eh... Ah, vale, vale... Claro... Pues no está mal... Bueno, no se suele comerse... Pues venga... Pues venga... Pintas me lleváis, chavales... Parecéis nuevos... Sí... Es que ese es el plan... Yo me he puesto hasta que soy marinero... Un nuevo iría con estas botas y estos guantes... No... Yo todavía no he hecho ninguna misiones de estas legendarias... Ninguna... ¡Dale a play! ¡Dale a play! ¡Ey! Vamos a sacar... A... Voy a por el agua... A la derecha... Todas las perlas... Que no, que no... A mi mina donde está Male... Vamos a chocar, sí... En la misma isla... ¿Qué ha pasado? Mierda... Bajo, bajo, bajo... ¡Verdad! A gastar tablas... Que tenemos muchas... Sí, tío... Ya no podíamos ni guardarlas... ¡Ey! Un cofre... ¡Hostia! Eh... ¡Sacad agua! ¡Sacad agua! ¡Sacad agua! ¡Sacad un parril! ¡Joder, macho! Que solo le he dado un pequeño golpe... ¡Joder! Me he contado cinco, tío... Es que así, ¿verdad? Hay huevos de agujeros... Que no pasa nada... Que se arregla de sobra, pero... ¡Seis agujeros! Pero sí es verdad que había huevos de agujeros... Sí... La ha puesto en el caso de Toki... Estoy buscando ahora el... El naufragio... Sí... Recogerla mayor, chicos... No... Ah, vale, le veo... Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo... Recogerla, recogerla... Sí, sí... A vavor, a vavor... Todo a vavor... Todo a vavor... Todo a vavor... Sí, sí, sí... Pero vamos a la tormenta, ¿por qué? ¿Te quito la... El trinquete? Todo, todo... Sí, sí, sí... El trinquete también... Todo a vavor... Todo a vavor... Izquierda, 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 izquierda... A ver, ¿sabes dónde está Male, no? No... En la misma isla en la que estábamos nosotros cogiendo pollos... ¿Cogiendo pollos? Eh... No lo sé... Se está peleando con un galeón justo ahora... Ah, ¿sí? Sí... Me parece mal que del frenazo... El personaje se caiga al agua, tío... Debería quedarse igual en el agua... Las físicas en general están todas hechas como el culo... Hombre, no... Las físicas del agua están muy bien hechas... Sí, pero lo típico que dejas un cofre en una cuesta y se queda pegado... Y vas a hacer esto... Mmm... Sí, sí... ¿Cómo que se queda pegado? Tú tiras algo en una pared un pelín inclinada... Ah, sí, sí... Y no se cae... Ah... Sí, sí, se funciona... Vale, dejo en el aire unas alas... Sigo diciendo que el juego le han puesto tanto dinero por el hype que ha tenido... Y porque lo ha comprado Microsoft... Porque seguramente no tenían pensado hacerlos tan caro... Yo creo que simplemente es el precio estándar de Xbox, tío... No se han compilado... Mmm... O sea, aquí me la saco... Porque esto... La saco como alfa... Pero porque... Entre comillas no tiene fallos... Pero es que... No está acabado el juego... Ni mucho menos... Yo hago cuando se acaban los juegos antes que los sacaran acabados... Y luego sí que... Si el caso se sacan DLC... Es que eran como historias completamente diferentes... Más largas... Pero ese juego está a parche... Sí, pero es que eso es la tónica general hoy en día ya... Ya, pero es que... Me toca los huevos... Sí, sí, sí... A mí... A mí también, pero... Y le digo yo que soy un gilipollas que ha comprado el juego, pero... Yo estoy todavía con Game Pass... Sí, sí, yo también... Yo al final lo acabé comprando cuando... Cuando sacaron la hoja de ruta... Al final acabé brillando... Yo... Se me gastaron los catorce días... Y el juego estaba a cincuenta y cinco en Instangaming, ¿no? Sí... Y encima lo tenían agotado en Instangaming ese día... Que lo repusieron al día sin antes... Y... Tres meses de Game Pass me costaban veinte euros y dije... Mira, joder... Sí... Me da pa' cien meses y me abro quince euros... No he... No. No he... Qué... No he... Sí... ¿Pues vamos ya para Dakertuz, no? Sí... Fuente a la izquierda, porque, claro... Noreste... Noreste, sí... Bueno, vas tirando y yo te digo ya... Cuando pueda traerse... Ya... Noreste... Soy de la mayor... Se dio la mayor... Te di la mayor... No he... No he... marco un poco las no sé pero tenemos que ponerla por favor la empresa me encantará la paja alejó un poco el mapa por falla que está en el mapa un bollo Vale, quieto Vale, estoy esperando por aquí Vale Ya podemos ir al noreste Son las 0, 0, 0 Ojalá tuvieras como una pequeña carta de navegación O algo para poder leer los vientos y tal Eso también estaría guapo Había un juego que yo jugaba también de barcos y tal Que era de estrategia Pero también podías con las cartas de navegación y tal Saber en qué puesto de mapa hacia dónde iba a girar El viento, por las nubes y tal Eso a mí me gustaba Y yo como soy de familia de marinos Pues estas cosas sé leerlas No soy mi padre, pero No he visto ni balandro, ni galeones, ni nada No he visto ni balandro antes ya Si, ya Desde los últimos balandros Esos que no nos está tocando más pelotillas No he vuelto a ver más Esos son... A estribor hay un... Hay un naufragio ¿Naufragio? ¿Estribor? Si, es un naufragio Recogerme la mayor porfa Son rocas yo creo, ¿no? No, 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 no Un naufragio Porque son muchos Y dan vueltas sobre sí mismos Que cuando giran es que es un naufragio Yo es que ni he visto los pájaros Aquí me acerco Vale, yo creo que me llamo bien Te giro esta, ¿te quito esta también o te la dejo? No, no, ya está Era para poder girar rápido Ah, vale, ahora sí los veo Tenemos tiempo, ¿no? Sí, sí, lo veo Yo lo veo, no os preocupes Día 8 ¿Y qué día hay que entregar? Día 12 Vale, eso Yo no sé por qué te dan tantos días Si no te permiten coger y hacer más misiones al mismo tiempo Porque te puedes entretener con tormentas, el Kraken, arcos enemigos Si los juegos estuvieran más poblados serían más divertidos Me acuerdo al principio que decía Hostia, que esto tiene tiempo límite, que hacerlo rápido Nunca se me ha pasado una Ya Y no me he vuelto a fijar en los días nunca A ver, es que si los ajustan más pueden ser desesperantes Ya, pero ojalá pudieras acumular la misión de mercante como hacerla con la de esqueletos o los cofres Sí Eso dijeron que estaban trabajando en ello Pero bueno, ya quiero que lo hagan ¿Cómo acumularlas? ¿Ancla? Sí, ancla Sí, en plan acumularlas En plan... O podés tener más de una misión activa al mismo tiempo Hay un cofre de náufrago en el camarote del capítulo Bueno, pues Y abajo del todo Ahí... ¿Qué es eso? ¿Tú? 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 En la jaula había una calavera y creo que ya no hay nada más Ya no hay nada más Vamos para arriba Vale, yo voy subiendo la razón Ok No te encuentro los pollos y los cera ¿No está mal? Bueno, no está mal Vale, pues Vamos levantando Vale, a ver dónde tenemos ¿Dónde está? Está aquí al lado, está ahí enfrente Tenemos velas, creo Sí, sí, no pasa nada Vale, a ver dónde está el maje Vale, a ver, a ver Y la vela ¿Estáis todos arriba ya, chicos? Sí Sí Yo no sé dónde está el maje yo sí sé dónde está el muelle se ve desde aquí ahora esté todavía viento en contra, vuelto a cambiar el viento que puta mierda, tío es que en el mapa supuestamente es cuando salen unas casitas, unos cuadraditos el balandro ya no está no no lo ve se lo ha desconectado ¿había un balandro? si, había un vale, ve todo al este, que si no tardaremos mil voy hacia el este no, que el este no sé si cogemos bien no, tendría que ser al norte norte ok, ¿en qué lado está el muelle? está en este lado izquierda o derecha el lado del que lento va mosquillo que? por fin te viste, ya era una que me sangraba en los ojos que? que por fin te viste, ya era una que me sangraba en los ojos estamos pasando al muelle estamos pasando al muelle no, 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 vale, vale vamos a ir sacando los huequitos afuera ¿te quedó la mayor? ¿te quedó la mayor? si me hace mucho y los quitar esta vena yo voy a ser casi para abajo con el viento en contra vamos a ir sacándolo todo no, 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 no pero es lo que hay no hay que coger jaulas esta vez, ¿no? si, si ahora después de que nada va a estar no, 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 no ¿qué nivel estáis vosotros de...? comercio yo tengo 40, 41, 38 38 con éstas no, no, no tu vicio ha subido un nivel de cofes con vosotros 37, 36, 34 trinquete, chicos y la de atrás también madre mía, vaya granja que tenemos aquí mira, si coges la calavera, vení aquí, mira, si coges la calavera y la pones aquí donde hay este hueco, mira, se queda pintada, ¿no? como si fuera una pintura lo del... está por encima, sí a ver qué hará verlo ya lo veo no ves que tiene aquí encima, mira, la pilla y está normal la deja aquí va, créate mira mira, eh tiré la hoja, ¿dónde? ah, sí, es verdad eh, ¿he hecho la ancla? no, no venga, me entregué vale mira, perfecto, mira, qué bueno que eso, chavales son estas las que están aquí, ¿verdad? las otras las tenemos guardadas sí, sí, las otras están guardadas y encima he mirado y tenemos dos negros, dos blancos, dos rojos y dos dorados vale tenemos las parejitas ahora, espera, te voy a coger esta la jaula ¿qué? ¿qué ha pasado? ah, coño ah, de la... ah, eso es de la... de la botella pero si es que las jaulas las cogimos antes sí, las hemos cogido antes, claro pero si te haces la caja de la botella esa es de la botella si, esto es de la botella santuario día 9 lo que veáis atentos que esta va a ser buena captor de la alba el pollo negro este hay que entregarle, ¿no? la habéis dejado aquí sí, 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 sí para que le da like y se me da like ah, la S39 bien bueno, falta por entregar un pollo negro y los dos dorados ahí lo tenéis y los dos dorados ahí lo tenéis joder, no se te... ahora se abran los dorados, no dan y los dos dorados pues creo que suba el 35 con este bien ya puedes pillar un ascenso si, 35 si, 35 pues venga a empezar a poner misiones ya de las otras y así ya... una caja de balas de cañón, ¿la queréis llenarla y entregarla o...? la tenemos la pues cuando pasamos por ahí sí, cuando pasamos caja de balas de cañón por santuario vale pues voy a llenar la caja, ¿vale? sí, pero sí, total son 50 y tenemos un puñal tenemos 218, o sea... bien voy a proponer un viaje yo de hecho no lo entregaría y iría con 350 de comercio, a ver lo que sale así tenemos suerte y sale de los pollos bueno, lo tengo vacío y voy a comprar entreguéis más pollos extra, eh, ya que cuando se ve la misión si, 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 ya los pollos que tenemos ahí ya se quedan los pollos sin misión no dan una mierda si si, me gustan los pollos, pero déjame de cuando son dorados me lo ha preguntado a la mujer a la tía esa le gustan las pollas, siempre está igual, tío los pollos, los pollos vale, he pillado tres pongo yo la mía para quitarla, que es el nivel anterior, ¿vale? si vale, pero quitarla, depende de esa, eh si, bueno, son como sepan claro así ya tengo hueco para otra la forma salga como salga, pillamos la jaula barril de pola, serpente de olá, puede manchas rojas, puede... bah, no me entero, sabe que... no, 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 pero vamos a pillar la jaula, vamos a pillar la jaula os mola como aparco, en verdad, eh si, si, si si, 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 no está mal, no está es que hace así como se le va a aparcar, que sea saltar del barco al molle o del molle al barco sí se puede cancelar ya, ¿no? si ¿pongo yo? si, 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 si... vale, pues pongo otra pues pongo otra bota, bota, bota tu quédate por allí vale, ahora salio ve soltándola ya, serpiente de pa de puta mierda has cogido la jaula listo ya has cogido la jaula, si? mhm y ya la ultima que tengo pfff pero pa de puta mierda chaval coge la jaula listo, listo va por misiones yo tambien, vosotros tenéis ahi? votad, votad, votad votad ah si hay que cancelarlo joder, depende eh, a ver 1 este no me da jaula, que coño da 5 o calaveras, ah vale que es de calaveras si, vamos por la de 4 nada mas si, vamos por la de 4 nada mas la de 4 habría que hacerla si, pues venga pero vamos a ir trayendo la jaula son muchas las de cerdos tambien queréis coger de mas? si, si, vamos a coger las de cerdos vamos a pillarlas todas cogemos las de cerdos, pero cerdos no vamos llevando no, pero luego las podemos pero asi las tenemos ya, por si acaso perdemos y bueno, aunque sea para buscar a la vez el ultimo cerdo no? si es la del agujero medio es la del agujero medio es cierto, no se si estoy viendo un galeón a ver no me asustas que da algo movido? no, era una piedra no, creo que ya está ya has cogido las jaulas de ahí del mercante, no? si ya está, pero si yo he comprado una de comercio va a meter un hueco y luego las palas pongo a la que todo uff, odia, esto no me gusta que es eso, eh voy a, voy a ordenarla la jaula de gallina con la de gallina la de polla con la de polla hostia como esta el TOC a ver, es que es asi como tiene que hacer, si vale, la te puedo la estar poniendo aquí todo ordenadito yo me gusta hay que ordenar los pollos en tal caso ahora por colores por colores y edad, por favor y sexo no me mezclen los pollos con las pollas ojalá se pudieran reproducir los pollos tío no, pero ordenadlos no, 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 pero vamos a ponerlos no asi, porque asi asi en plan sabes lo que te quiero decir como puesto en cuadrado que vamos a hacer esta ahi ya esto no tiene ancla, eh la ancla esta arriba ya no la hemos echado en ningun momento pero sabe asi si queria salir o no la cosa es a ver si salimos del agujero, sabes si pienso que se tiene que bajar a empujar nos vamos a ir para otro lado, eh gira para allí y luego vuelve a girar para otro lado porque avanzaremos un poco mas y nos dejara girar ahora vuelve a girar para otro lado ya ya voy a girar para otro lado que me rodea la pintura y casi va a echar, que bueno eh, que tiene que entrar a culo vale, donde estan los pinchos? este, este este solo ha pinchado este ataque la verdad eh no este este es este si al este eso es last war si es que gira mucho todavía no? si gira, gira tope esta todo gira en la tabla ojo todo lo que tú te crees el tiene dos ojos uu el plonaje lo tiene en sitio distinto no me da a mi que no lo conseguimos mira va a ser la primera visión que nos entregamos por tiempo es que las de botellas te dan vale pues ya podemos lanzar vamos a llevar el barco con 350 pues mira si eso mola, eso mola más que el dinero